Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Llega la información deportiva a TBS Noticias. Atlético Huila y Deportes Tolima se vieron las caras en el Clásico del Tolima Grande aquí en el municipio de Girardot, en el estadio Luis Antonio Peña Duque. Veamos las reacciones y todo lo que se vivió en el juego entre Atlético Huila y Deportes Tolima. En otra desafortunada actuación, el conjunto huilense cayó tres goles por uno a manos del Deportes Tolima. El primer gol del partido, cobro de tiro libre, Johnny Da Silva que se confía, ataca mal el balón y nada que hacer. Sobre el final de la inicial, pelota quieta, balón al área, Diego Amaya se desmarca y de cabeza logra concretar para el empate parcial. El 2-1 obra de Avimelet Rivas, otra pelota quieta, comprometido nuevamente, se me hace el portero Johnny Da Silva que no ubica bien la barrera y se queda para llegarle al balón, aunque no hay que menospreciar el cobro del jugador del Deportes Tolima. Huila ya jugado deja espacios, Tolima aprovecha y marca el tercero a través de Wilmar Barrios. 3-1 perdió Huila en el denominado clásico del Tolima Grande. De hijos nos tiene el conjunto pijao. Hay una realidad que nadie puede esconder. Nuestro nivel y nuestro momento futbolístico realmente es difícil, complicado y de bajo nivel, por lo tanto ha sido muy difícil y será muy difícil en este momento aspirar a mejores resultados. Yo pienso que es inocultable nuestro nivel futbolístico y por ende los errores que cometemos en cada uno de los partidos, que los rivales obviamente sin mucho esfuerzo los aprovechan y el resultado ha sido totalmente adverso. La décima fecha en la Liga Águila fue de clásicos. Revisemos los resultados y la tabla de posiciones. Deportivo Pasto cayó en condición de local con seguros en la equidad, dos goles por uno. En Vigado derrotó a Jaguares de Córdoba un gol por cero. En el clásico antioqueño independiente Medellín venció al Atlético Nacional por la mínima diferencia. Junior de Barranquilla cayó sorpresivamente frente al Uniautónoma, dos goles por cero. Aguilas Doradas derrotó dos uno a once Caldas, Atlético Huila uno, Deportes Tolima tres. Independiente Santa Fe empató en el clásico capitalino con millonarios a un gol. Cúcuta volvió a perder en condición de local frente a Alianza Petrolera dos uno y Deportivo Cali le ganó a Cortuloa un gol por cero. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Jugadas diez jornadas. Primero líder Alianza Petrolera con veintiún puntos. Segundo independiente Medellín con dieciocho. Tercero Atlético Nacional con diecisiete unidades. Cuarto independiente Santa Fe con dieciséis. Quinto Cortuloa con quince. Sexto Deportivo Cali con quince puntos. Séptimo Atlético Junior con catorce. Y octavo Deportes Tolima con trece unidades. En la casilla número dieciséis se encuentra nuestro Atlético Huila con tan solo diez puntos. Los hinchas con corazón auriverde acompañaron al equipo en el municipio de Girardot. Veamos la nota. Cientos de aficionados huilenses hicieron parte del jugador número doce que con entusiasmo llegaron al estadio Peña Duque. La barra alta tensión hizo presencia y con diferentes cánticos animaron al auriverde. Simplemente queremos que los jugadores sientan el clásico y por eso estamos aquí. El clásico se vive de todas las formas y pues gracias a Dios tenemos el equipo más cerca para ni lo apoyar. Este cambio que hizo de Armenia a Girardot es muy importante porque ahí sí podemos acudir más fácil. Previo al partido hubo quienes dieron su resultado. Con seguridad vamos a ganar y nos vamos a quitar esa paternidad de este año que nos ha dado el Deportes Tolima. Marcador. Yo creo que estamos con un 2-1 ganando Atlético Huila. Hoy queda 2-0. Hoy le ganamos 2-0. Terminado el juego entre Huila y Tolima los aficionados asistentes al estadio Peña Duque de Girardot dejaron sus impresiones aquí en TBS Noticias. Al salir del estadio hinchas huilenses y pijaos opinaron sobre el partido. Somos los hijos del Deportes Tolima. El Atlético Huila es un equipo sin alma, sin actitud y como dicen los paraguayos argentinos, faltaron huevos. Pues Tolima fue superior y vinimos a eso y nos respondió el equipo estrenando cancha. Buena por eso. Pero no importa, vamos a seguir haciéndole fuerza al equipo mientras esté acá en Girardot. Nosotros estamos firmes ahí, no importa. Se perdió pero no se ha perdido el campeonato. Todavía hay mucha tela por cortar. Tolima bien, constante y firme en la victoria. Al comienzo pues momentos inadecuados que no supo sostener pero bien. Pésimo. Ya cuatro lina que nos van ganando. Creo que ya nos cogieron la medida y todavía ni Santa ni los técnicos que lleguen le pueden cambiar la cara. A ritmo de bunde bailó el Barcino en el Estadio Peña Duque del municipio de Girardot. De hijo nos tiene el Deportes Tolima que de los últimos seis enfrentamientos, cinco triunfos y un empate es el saldo a favor del vino tinto y oro. Nos despedimos desde el Estadio Luis Antonio Peña Duque del municipio de Girardot que será la nueva casa del cuadro atlético Huila por lo que queda de la temporada de la Liga Águila 2-2015. Con la cámara de Carlos Salamanca. Es todo en Deportes. Gracias por su atención y recuerde que la mejor información deportiva se ve aquí en TBS Noticias. Canal 4 de TV Sur. A cada día Donatic Daна Toda la La Toda Charlabónica